Hola chicas, hoy estamos en un nuevo video y hoy les quiero enseñar mi castillo de lérico. ¿Quién te regaló ese castillo de Frozen? ¿Santa Claus te lo regaló? ¡Guau! ¡Está maravilloso! ¿Y qué hace ese castillo? A ver, muéstranos qué hace. Yo quiero ver a Santa Claus aquí en nuestra casa. El próximo año, déjale tu cartita y dile que te espere para que tú lo puedas ver. ¿Qué te parece? A Santa Claus nada más, ¿eh? Ok, a Santa Claus nada más. ¿Y qué es lo que hace tu castillo? Nada. ¿Cómo que nada? No se mueve, no tiene nada. A ver, muéstrales. Muéstrales a las chicas qué tiene tu castillo. ¿Qué tiene? A ver, yo veo unas escaleras, veo unos pinos. ¿Esos botones para qué son? Para el resto. ¡Guau! Se alza el castillo. Se ve. ¡Brilla! ¡Prende sus luces! ¡Guau! ¿Y la Frozen? ¿Dónde está la Frozen? ¡Guau! ¡La Let it go! ¡Guau! ¡Se tira! ¡De la resbaladilla! ¡Guau! ¿Qué más hace? Enséñame qué más hace. ¡Guau! ¡Guau! A ver, ¿otra vez que cante? ¡No, yo como no! ¿Cómo que no? ¡Dale, para mí! ¡Dale, que cante! ¡Yo canto nuestra música muy bonita! ¡Ok! ¡Qué bonito! Oye, y yo veo que trae algo ahí adentro. ¿Qué es lo que trae ahí adentro? ¿Qué hay ahí adentro? La cama. ¿La cama de quién? De Let it go. ¿De Let it go? A ver, quiero ver esa cama yo. ¡Trae una cama! ¿Y esa para qué es? ¿Para que se duerma? Sí. A ver, quiero ver que se duerma. ¡Ay, se me bloquearía! No, arriba se va a caer. No. A ver, duérmela ahí, pues. A ver. ¡Guau! ¿Alto puede cantar? A ver, ¿qué cante? En la cama arriba. Arriba. Ah, ok. Y así como a ti te gusta, brincar en la cama. ¡Libre soy! Diré como la espada. Yo tengo un vestido de Ana. ¿Tú tienes un vestido de Ana? Sí. ¡Guau! Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Marielico se puede dejar en mi cama, pero por nada. ¡No, no! ¡Logra en la cama! ¡Muy bien! Se va a caer. ¿Qué otra cosa trae? ¿No trae otra cosa aparte de la cama? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno. El trama. A ver, a ver, ponlo ahí. ¿Y ahí quién se sienta? Ah, es como una sillita, ¿verdad? Sí. Está bien padre. Yo quiero una de esas cuando yo sea grande. Y no eres Lady Gold. ¿Yo no soy Lady Gold? No, solo ella. Ah, solo ella. ¿Y te gustó ese castillo? Sí. ¿Tú le recomendarías a las chicas que le pidan a Santa Claus ese castillo o no? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no. Ah, porque es tuyo nada más. También hay más vidas. No, mi vida. Allá en el centro comercial hay muchos castillos. Las niñas le pueden pedir un castillo a Santa Claus. Yo quiero un castillo de color rosa. Pero Lady Gold no es color rosa, es color azul. Es color rosa. Sí. 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 Deliciosa. Sí. Entonces, ¿les recomiendas ese castillito a las niñas? ¿Qué Santa Claus les compren uno a ellas? No, no, no. ¿O uno diferente, no ese? ¿Otro que vayan por otro? No, no. ¿No quieres que tengan uno igual? No. No seas egoísta. ¿Por qué, mi amor? Porque no quiero que me den conmigo y me den un castillo. Porque creo que este es mi castillo que está el mismo color. Pero no va a ser el tuyo, va a ser otro. O sea, las niñas van a tener uno igual al tuyo. ¿Por serio? ¿En serio? ¿Qué te parece la idea? Pero si es de este color, ¿voy a pensar que alguien me lo diga? No, porque tú vas a tener el tuyo en tu casita. No. Pues ya despídete entonces de las niñas, diles adiós. Pues ya valió, porque no se quiere despedir. Hasta aquí terminamos, amigos. No olviden dejar su like, suscribirse y comentar. Bye.